La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel, ¿qué estoy diciendo? Usada, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo. Pero mirá, ¿qué es lo que pasa? A ver, esperen, esperen, déjenla hablar. ¿Cómo le respondan a los hombres después de que nos han mantenido durante milenios? Han ido a las guerras para defendernos y así les respondemos ahora sintiéndonos... Cobrándoles. Anima la guerra por los mandanos. Cobrándoles. La quiero ver a ustedes dentro de 15 años de nuevo acá. Que te haya pasado a vos no quiere decir que sean la mayoría de las mujeres. Bueno, pero yo defiendo a las mujeres. Si no me gustaría que a ninguna de ustedes le pase lo que me pasó a mí. Las mujeres fueron usadas, las mujeres fueron maltratadas, ¿eso es lo que te pasó a vos? Pero como género. Pero por lo general el hombre te usa y te deja en la calle, te deja llena de hijos. No les importa nada en el momento de irse. Hoy somos nosotras las que elegimos con quién salimos, cuándo salimos y dónde vamos y lo que queremos. Antes eso. ¿Vos fuiste educada para hacer cornuda, para lavar, planchar y todo? ¿Te educaron para eso? Sí, sí, sí.